En cumplimiento de la misión institucional de la Secretaría de Gobierno, el titular de la dependencia, Álvaro José Gómez Jurado Garzón, se reunió con propietarios de establecimientos comerciales de la Avenida Los Estudiantes, quienes convocaron a través de FENAL CONANIÑO a la Administración Municipal, a CEPAL y a la Policía Metropolitana para desarrollar estrategias que permitan optimizar la seguridad en esta zona de la ciudad. Continuar con esta serie de operativos, hacer mayor presencia en este sector, a pesar de que es uno de los más importantes y en los que más presencia hemos hecho, pero vamos a agudizar esa participación de los operativos y sobre todo también establecer unos compromisos con los propietarios de los bares y restaurantes para que no sean sus clientes los que estén consumiendo licor en el espacio público. Es importante también señalar eso, muy comúnmente que los clientes salen a fumar un cigarrillo o una vez se cierra la hora de servicio después de las dos de la mañana, pues lastimosamente se quedan en las puertas de los locales comerciales, de los bares y restaurantes ingiriendo licor, generando incomodidad para los vecinos. Desde Cepal S.A., la gerente de la entidad Maritza Rosero Narváez indicó que tal como se ha venido haciendo en diferentes comunas y corregimientos, se dispuso el trabajo de mejoramiento del sistema de alumbrado público en el sector de la avenida Los Estudiantes y las intersecciones aledañas. En materia de alumbrado público, esta misma noche se va a adelantar un plan de contingencia de marcación para que en el día de mañana a las tres cuadrillas de la empresa de alumbrado público Cepal podamos actuar haciendo los mantenimientos respectivos, la reposición y la instalación de luminarias que permiten mejorar el alumbrado público y de esa manera contribuir con la seguridad de este sector. El mayor Julián Mauricio Burgos de la Policía Metropolitana también hizo presencia en la reunión. Con el apoyo de esta institución se integrarán frentes de seguridad empresarial y se capacitará a los residentes y comerciantes en temas de seguridad, autoprotección y conformación de redes de apoyo. Hemos acordado unas acciones conjuntas, hemos recabado sobre la corresponsabilidad que asiste a los dueños de establecimientos de tal manera que se empiecen a implementar acciones, estrategias enfocadas a orientar condiciones de seguridad y por supuesto sensación de seguridad. La directora de FENAL, Concepcionana Niña Eugenia Sarama y los comerciantes del sector destacaron que la respuesta de la administración fue positiva para generar alianzas estratégicas en la ciudad. El acompañamiento oportuno y efectivo de la Secretaría de Gobierno de CEPAL, compromisos que hemos levantado en esta reunión a los cuales les haremos seguimiento. Realmente muy contentos todos los comerciantes de este sector porque lo que queremos es prepararnos para la temporada decembrina y brindarles a los clientes que vienen a este sector a consumir los productos y servicios una mayor comodidad en términos de seguridad. Y vamos a tomar muchas medidas, vamos a apoyarnos en la tecnología con grupos de WhatsApp, vamos a apoyarnos en frentes de seguridad con radios, cámaras externas para poder brindarle a nuestros clientes y a la comunidad en general una mejoría evidente en todo el tema de seguridad y que la gente pueda venir con toda tranquilidad a disfrutar de nuestros establecimientos y de la avenida en general.